Hola amigos, daremos inicio a nuestra primera obra para la mano derecha. Recordemos que nuestra posición en la flauta es mano izquierda en la parte superior, dedo pulgar 0, orificio 0, dedo índice 1, corazón 2, anular 3. Ahora vamos a incluir la mano derecha con el dedo índice que sería el dedo número 4. Sosteniendo con el pulgar o apoyando con el pulgar en la parte posterior del orificio número 4. Aquí vamos a ver una nueva nota que es si bemol. En la posición de fa, levantamos el dedo número 2 y ya tenemos la posición si bemol. Practiquemos, fa, si bemol, fa, si bemol. Vamos a hacer el recorrido desde el fa hasta el do agudo, pasando por el si bemol. Fa, sol, la, si bemol, do agudo. Me regreso, si bemol, la, sol, fa. Una vez más, fa, sol, la, si bemol, do y regreso. Do, si bemol, la, sol, fa. Practiquemos esto muchas veces sin colocar ninguna pista. Solamente hagamos los movimientos de desplazamiento y hagamos saltos. Pasemos o combinemos. Fa, do, fa, si bemol, fa, la, fa, sol. Practiquemos estos ejercicios y ahora vamos a estudiar nuestra partitura, la marcha de los santos. Vamos a estudiar la obra lentamente. Cuando podamos hacerla a una velocidad, la aumentamos al siguiente nivel. Estudiamos cuando la dominemos en esa velocidad, aumentamos al siguiente nivel. Y así hasta que tengamos el control total de la obra. Para comenzar, vamos a utilizar nuestro metrónomo en una velocidad de negra igual 80. Y así hasta que tengamos el control total de la obra. Ahora aumentamos la velocidad a negra igual 100. Y así hasta que tengamos el control total de la obra. Ahora aumentamos la velocidad negra igual 120. Música 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 Aumentamos la velocidad negra igual 140. Música Música Aumentamos la velocidad negra igual 120. Música 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 Música